¡Suscríbete al canal! Balón al 20, tenemos 5 de pierna mala, resistencia bien, 5 en filigranas, muy bien en eso, tenemos 196 en ritmo, ojo, 196 en ritmo, una bestialidad, 176 en tiros, 169 en pases, 193 en regate, los números en ritmo en regate son una bestialidad, 105 en físico, las cartas de Neymar no traen físico, es algo normal, por eso me gusta como MCO. Y no tanto como extremo izquierdo, como lo sacan casi siempre, lo tenemos con 179 en aceleración, 162 potencia de tiro, que destaca por ahí, 160 a tiro lejano, tenemos 160 a pases largos, 164 misión, 187 control de balón, una bestialidad, 187 control de balón, ojo, un porro, 162 en regates, 162 en agilidad, 149 en reacciones, fuerza 96, poco, todo lo que es estadística física va a traer poco siempre, Lo tenemos con alto de ataque, medio en defensa, viene con arco iris, prácticamente el regate que trae siempre Neymar, 6 rasgos, ojo ahí, pero trae el rasgo que no le gusta a nadie tener, que es el dado a lesiones, viene con egoísta, ojo egoísta, ok, estilo, regateador veloz, creador de juego, tiro de fuera de juego, a ver, trae buenos rasgos, la verdad, así que está bien. Eh, viene con, tenemos, Al Hilal, vaya equipo de, eh, MBS Pro League, Du Brasil, grupo fundador, dicho esto, vamos al video. Y comenzamos por acá, ojo, Neymar picando ahí al espacio bien, el carrerón aquí de Neymar, ya están, ojo, ya están rojos ahí, la resistencia está, ya está, ya, pero es que lo he buscado más full, todo el partido, la verdad, Eh, para intentar sacar la review lo más rápido posible, así que, eh, pero sí, el dado lesiones la afecta en la resistencia, yo creo que Neymar te rinde al máximo unos sesenta y pico minutos, yo creo. Vamos por acá, Neymar, ojo, acá picando, acá está con la resistencia full en el 35, ojo, ojo, acá lo habíamos buscado menos, el carrerón que se pega aquí Neymar, la verdad es que una bestialidad, eh, inalcanzable, la verdad, ahí en esta jugada, y nada, el bombazo ahí, cruzado, hasta la repetición ahí, el bombazo cruzado. O por acá, ojo, Roberto Carlos, cuidado, buscamos Neymar aquí, que pasamos aquí por el defensor, y el bombazo, y el bombazo, bien, bien. Si se dan cuenta, el posicionamiento, bien, en todas las jugadas que hemos visto, picando bien al espacio, así que, bien, la verdad es que en eso, tremendo, siempre bien posicionado, siempre picando al espacio, cosas que son muy importantes siempre en los extremos, así que, bien. Acabamos con Neymar, que la recuperábamos por ahí, el control de balón había salido un poquito mal, después la recuperábamos, acá el giro, ojo, el giro aquí, el giro de Neymar, y a cobrar el giro de Neymar, que ustedes saben que ese giro ya está patentado acá, ya, eh, un pedazo de giro ahí, vamos hacia arriba, hacemos que el rival ya vaya en carrera, entonces después haces el giro y pasa de largo, y nada, el bombazo ahí no va a arrar. Vamos por acá nuevamente, ojo, Haaland, Son, hacemos picar a Neymar, para que llegue más rápido y de cara a portería, cuidado acá con la marca, lo hacemos pasar de largo, ojo, el giro, nos quedamos aquí, nos metemos en el área, el tiro falso, y ahí le rebota al defensor, le rebotaba al defensor, ahí, estuvimos cerca, pero el jugadón que lo habíamos pegado tremendo. Tacona, tacón, ojo, el tiro falso, el bombazo, y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar, aquí se junta todo en la aceleración, un muy buen tiro falso que hace la carta, y el tiro, un tiro muy chetado, el tiro falso lo hace muy bien, lo hace cortito el pie, entonces, muy bien ahí, vamos por acá, ojo, Raúl, hacemos picar a Neymar, cuidado que pica muy bien ahí al espacio, quedamos solos de cara a portería, y aquí casi llega el defensor, ahí, casi llega el defensor, ahí, pero bien, resolvimos bien. Bien, como dije, posicionamiento, bien, siempre pica el espacio, en eso, así que bien. El regate, ni hablar, los movimientos de la carta azul, una bestialidad, una agilidad tremenda, todo muy fluido en movimientos de la carta, así que en eso, tremendo. El tiro, el tiro está muy chetado, si te das cuenta, en esta jugada, no estaba bien posicionado para patear a portería, ojo acá, mira, mira la repetición, aquí voy bien, pero mira, hago un, me voy hacia un poco, hacia atrás, hacia arriba, y ese no estaba bien posicionado, y te saca un tiro bestial al palo más lejano, así que bien. Acá, como dije, los movimientos de la carta, una bestialidad, la verdad, como pasábamos por acá, ahí, a puro regate, ahí, también la fuerza ayudando un poquito, aguantó muy bien la marca ahí, Neymar, y bien, y bien, pero cuando la recibíamos, el giro, como encaraba, era tremendo, antes de aquí, de la repetición. Vamos por acá, ojo, Neymar, cuidado, encaramos por aquí, hacia abajo, el giro hacia arriba, bien, cuidado, el bombazo, y bien, mi rival, achicando el ángulo, saca el arquero y achica el ángulo. Ahí, muy bien, la verdad, mi rival, méritos para él, acá, cuidado, que nos sacamos al defensor, el tiro falso, y a cobrar, aquí casi rebotan Roberto Caldo, casi chocaba, también ahí con Roberto Caldo, antes de patear, ahí tuvimos un poquito de suerte, ahí que se cruzó, ahí, el lateral izquierdo, y pudo haberme arruinado la jugada, así que cuidado, y vamos por acá, ojo, Neymar, buscamos a Neymar, perdón, cuidado, vamos, Pedri, se la devuelve a Neymar, aquí, le gana la portería, el cambio de banda y el bombazo, y el bombazo, el tiro es muy chetado, por eso me gusta Neymar de MSO, lo vuelvo a decir, porque las características de Neymar son para MSO, siento que de extremo izquierdo pierde potencial la carta, pero bueno, vamos por acá, encarábamos el giro, ojo, el giro, ojo, el giro, ojo, el bombazo, y el arquero no arruinaba un golazo, era un golazo, la verdad, viejo, lo que nos sacaba el arquero ahí, vaya bestia, acá, el tiro falso para sacarlo al defensor, cuidado, aguantábamos bien la marca, pero bien ahí el arquero chicando, ojo, es que era un jugadón la anterior, la verdad, es que era un pedazo de jugada, y no sé, a lo mejor era tiro raso ese malo, pero bien, vamos por acá con Neymar, encarábamos, cuidado, cuidado como nos sacamos los defensores, ahí, uy, pasa de largo, pasa de largo nuevamente, el tiro y la errábamos, y otra vez era un jugadón, pero la errábamos, era tiro de calidad, pero bueno, vamos por acá con Neymar, encarábamos desde nuestro campo, desde nuestro campo, encarábamos aquí el freno, sí, el freno para Raúl, para que Raúl marque ahí el primero, el freno ahí pasa de largo central y bien, y muy, muy, muy bien, vamos por acá, ojo, Neymar por la banda, nos sacamos el defensor, ojo, el giro, otra vez el giro, es que este giro es una bestialidad, lo vuelvo a decir, este giro, es tremendo, la verdad, y la carta no necesita tener tanta agilidad para hacer este tipo de giros, lo puedes hacer con un Haaland, con un Benzema, que son cartas que son un poco toscas, y nada, y nada, y lo van a hacer bien igual, vamos por acá, encarábamos aquí con Neymar, bien, ahí el físico aguantando la marca, el tiro falso, y mira, y mira como pasa, y mira como pasa, muy bien, muy bien, la verdad es que es muy top, es muy top, hace unos días ese short de los extremos izquierdos top, y por ahí está Neymar, así que si no lo han visto para que lo busquen, pero lo insisto, es muy top, la carta me ha gustado mucho, la verdad es que encarando en el 1 a 1 es una bestialidad, la verdad es que es un dolor de huevos para defender la carta, el tiro que tiene es muy chetado, la movilidad que tiene es tremenda, los giros, todo muy fluido, el posicionamiento muy bueno, la verdad es que es un extremo izquierdo muy completo, si te sale, te lo recomiendo un montón, aprovecha que te lo llevas a la próxima temporada, porque te vas a llevar un pedazo de carta, una de las mejores del FIFA en la posición, así que viejo, si te sale, no se te vaya a ocurrir entregarla en un intercambio por puntos, pesca la carta a tu equipo, y te la llevas al FC Mobile. A ver, llegamos a la parte de las conclusiones, la verdad es que lo que es movilidad, agilidad, regata a la hora de girar, el tiro falso, todo eso, creo que es un pedazo de carta, la verdad es tremendo, la movilidad de Neymar siempre es de las mejores del FIFA, y por eso me gustan mucho sus cartas, pero lo vuelvo a decir, me gusta más como MSO, por el tema del físico, y no sé, siento que de extremo izquierdo se pierde potencial de la carta, pero bueno, FIFA prácticamente siempre lo saca de extremo izquierdo, son muy pocas las versiones, como la retro que salió de MSO, y es un pedazo de carta. Temas de ritmo, bien, me gusta mucho el ritmo de la carta, trae muy buena aceleración, le falta un poco de velocidad de sprint, sí, pero a ver, yo siempre he dicho, en los extremos prefiero que tengan más aceleración, prefiero que a la hora de la recibes y arrancar tengan aceleración para sacarle un poco de ventaja a lo que son los laterales, que siempre son rápidos también. Así que va bien, el tiro, el tiro está muy chetado, no hay mucho que decir, Neymar siempre tiene un pedazo de tiro de cara a portería, es una bestialidad, así que en tiros también me gusta mucho la carta, tampoco, como dije, no hay mucho que decir. ¿En qué top lo colocamos? Hice un short hace unos días atrás, donde hacía top de extremo izquierdo, creo que tenía, a ver, tenía Vinicius top 1, tenía Pires top 2, creo que Henry top 3 y Neymar top 4. Creo que así fue el top de los mejores extremo izquierdo, lo vuelvo a decir, Vinicius, Pires, Henry y Neymar, así que creo que lo sigo manteniendo. Henry está por encima de Neymar, Pires está por encima de Neymar, y ni hablar de ese Vinicius 120GRN, que es una bestialidad, y la verdad es que es una carta brutal. Y nada, la verdad es que me ha gustado mucho la carta, como dije, movilidad, todo es tremendo, en lo que es la aceleración también es bestial, el tiro muy bien, no erra mucho, y viene, es un pedazo de carta. ¡Ojo! Hoy sale Messi, por ahí estuve viendo, así que si alguien llega a conseguir a Messi, avísame ahí para sacarle la review. Así que nada, atento ahí a ustedes. Y eso, me comienzo a despedir, nos estaremos viendo más en videos estos días, porque como vuelvo al trabajo ahí de turno tarde-noche, va a costar que haga directo. Así que nada, cuídense, que estén muy bien, y nos estamos viendo en un próximo video, ojo a los shorts, que estoy haciendo top de posiciones también, así que atento a los shorts, ojo, atentos a eso. Y nada, directo haremos por ahí a lo mejor el viernes, ahí veremos, ahí veremos. Bueno, cuídense, que estén muy bien, nos vemos. ¡Chao!